Primero que todo, de antemano le pido disculpas a la producción de todo corazón y al equipo de Las Cobras porque fue algo que me pasó de improviso, no acostumbro a hacer estas cosas antes de un compromiso pero tuve que ir al baño justo antes de la promo, esa es la verdad, quieren que diga la verdad, esa es la verdad